bien amigos nada más y nada menos una patota de cuche irán a más hola amigos vamos a comer, vamos a hacer de comer ahorita que ya son como las 12, son las 12 del mediodía y ahorita vamos a limpiar, yo casi que acabo de llegar, mi mamá acaba de llegar porque ayer se fue a una fiesta y se fue hoy temprano al recalentado y como me vio pasar pues ya se vino se vino pero pues yo ahorita voy a empezar aquí a descombrar, a barrer un poco en el patio, voy a regar y pues bueno voy a hacer mucho que hacer y también voy a, vamos a comer las patitas de cuche, vamos a empezar a movernos ya vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer vamos a comer, vamos a comer vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer vamos a comer, vamos a comer vamos a comer vamos a comer, 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 vamos este es orégano este es orégano fresco ahora si vamos a dejar que hierva, que hierva, que suelte el sabor para probarlo y a ver si le falta sal o ahí está ya está hirviendo bonito, mira nomás que chulada le falta sal ya vamos a poner sal ahí está con eso yo digo que con eso agarra un buen sabor ya ya lleva el orégano fresco, recién cortado de la planta vamos a dejar que hierva un poquitito más y vamonos a comer vean amigos nada más y nada menos una patota de cuche era nomás cuche, bueno nosotros le decimos cuche acá por la tierra caliente pero pues también le puede llamar marrano, cerdo, puerco o no sé cómo más le puedan llamar ¿verdad? pero nosotros le decimos cuches unas patitas de cuche, bien sabrosas, mira así nos quedaron en chile verde, así como lo oyen, así como lo ven patitas de cuche en chile verde, así que vámonos a comer yo ya voy a bajar esto, porque esto ya está pues primero ay 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 ahí está mira nomás, que chulada quedaron pues allá mero vamos a comer, voy a servir vamos a servir porque ya es hora de comer vamos a echarle una patita de cuche mami ya mira nomás me va a servir si ya te voy a servir dame mi plato ahorita te doy ahí está y pues bueno yo voy a seguir sirviendo a toda mi familia cuál es mi plato ahora sí a comer, todo el mundo a comer porque bueno ya es hora yo aquí tengo mi patita de cuche ahí hay tortilla mi amor y también tenemos guajes mira aquí tengo los guajes uh ahorita hay mucho guaje por acá hay mucho guaje hay una temporada de guajes mira nomás que chulada de guajes ustedes conocen los guajes? ay yo creo que hay personas que los ven y no conocen los guajes pero los que los conocen y los que los han probado no van a decir que delicia se me antoja mira también tengo un pedacito de aguacate aquí y también tengo cilantro no hombre yo aquí voy a comer sabrosísimo amigos unas patitas de cuche en chile verde mira nomás con unos sabrosos guajes mmm mmm que no falten que no falten los guajes ahorita que hay temporada de guajes si gustan guajes vean déjenme en su comentario a donde les enviamos los guajes y un saludote para todas las personas que nos ven a través de estos videos gracias bendiciones , darme en su comentario gracias расп